Nos encontramos con el futbolista del Club Deportivo Secona, con Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy buenas. Llevas un par de semanas a trabajar con tus compañeros. ¿Cómo te han encontrado? ¿Has visto varios del Club Deportivo Secona? Bueno, pues bien. La verdad es que me han abierto con los brazos abiertos. Hay muy buen grupo, muy buenos compañeros y la verdad es que me lo han puesto muy fácil. Pudiste debutar con la rega de Néz. Pudiste jugar este gol que lleva dos partidos, dos jornadas con nosotros. ¿Cómo compite tu nuevo equipo? ¿Cómo encena tu nuevo compañero? Bueno, pues desde el primer momento que llegué vi que el equipo tiene las ideas muy claras por parte del cuerpo técnico y del míster. Da un contexto que creo que lo tenemos todo muy claro. Y nada, a moldarse a la idea del cuerpo técnico, del equipo y ya está. Y llevarlo a cabo. Carlos, llega Estepona desde Torremolinos. En un equipo esta temporada que no estaban disputando desde muchos minutos. Sin embargo, nada más que llegar a Estepona, tienen la confianza del cuerpo técnico. Esto para ti debe ser muy importante. Sí, bueno, siempre... La verdad que allí en Torremolinos estaba cómodo, estaba a gusto. Lo que sí que es verdad que no estaba contando con los minutos que yo creía necesarios. Y llegué aquí y creo que con buen rendimiento y demás, con actitud y con esfuerzo, pues creo que se pueden conseguir buenas cosas. Y gracias a Dios, pues el míster desde el primer momento me ha dado la oportunidad y espero no desaprovecharla. El próximo domingo tenemos la visita del domenito, un equipo que ocupa en plaza del sexto. Pero tenemos ya el espíritu de ganar el trasco punto de aquí del Junión Pérez. Es posible la victoria de que no puede ser un rival como el que es. La clasificación puede ser en ganas. Sí, bueno, yo particularmente conozco a ciertos compañeros que he estado en anteriores equipos, como Fran Pérez, el míster, Manolo Martínez, también le conozco particularmente. Y sé que va a ser un partido muy complicado. Ahora todo el mundo se está jugando muchas cosas, tanto los de abajo, las cosas suyas y los de arriba, nuestras cosas. Y bueno, a intentar sacar los tres puntos, que para nosotros es muy importante, y poder dar ese pasito para arriba y que haya un margen de diferencia entre los de arriba y los de abajo. Carlos, se cerró el pasado lunes en el final de invierno. Al llegar a que estuvo, ha llegado varios compañeros. Me imagino que el nivel del equipo, de la pantalla, ha descubrido que tiene que ser muy difícil entrar en los centros de tu lado. Sí, bueno, esta semana además se nota ese ambiente en el equipo, en el vestuario, pues que todo el mundo está intranquilo, por así decirlo, porque hay muchísima competencia. Creo que eso nos va a venir bien de cara a este último empujón de liga. Y bueno, a competir entre nosotros es lo que hay y ya está. Es lo único que es. Carlos, ¿pudiste conocer a la segunda de Tepona, hace dos semanas, que me regalé? ¿Cómo está el parado de los centros de tu deportivo Tepona? Bueno, pues acostumbrado, por ejemplo, allí en Torremolinos, que bueno, no venía mucha gente, la verdad. No venía mucho público. Aquí la verdad que se nota, se nota ese ambiente, cómo te animan, cómo te empujan y creo que es muy importante para nosotros. Más en la dinámica que venimos. Entonces, pues bueno, que venga todo el mundo porque es muy importante y el equipo, la verdad que lo nota. Muchas gracias, Carlos, y mucha suerte. A vosotros.